Pilsener, el corazón de El Salvador. Desde hace 118 años decidimos con orgullo que tenemos dos corazones, uno para vivir y otro para celebrar con el sabor que nos une. Pilsener, el corazón de El Salvador. Recuerden que para la jornada número 15, Club Deportivo Fast tendrá que salir de casa donde viene de ganar muy cómodo, pero irá al Jorge Calero Suárez, donde también Metapan ha tenido dificultades para poder ser sólido y ganar en casa. Este será el duelo por la jornada número 15 en Occidente. Así es que vamos a revisar el entrenamiento de Metapan. Tras una imponente victoria ante Águila, la confianza y los ánimos en Isidro Metapan están a plenitud. De esto habló Héctor Omar Mejía, técnico de los jaguares, en el entreno de los occidentales. El comportamiento de los muchachos fue bastante bueno e importante. Y obviamente el concretar, que al final es lo que le da la tranquilidad al equipo. Pero bien, dentro de todo bien, creo que manejamos muy bien el juego por momentos. Y eso nos llevó a regresar a Metapan con un buen resultado. Pero ahora toca pensar en el siguiente rival y continuar con el buen ritmo mostrado tras 12 compromisos. FAS, el rival de turno, también viene al alza. Ahora iniciamos la preparación de un juego tan importante como lo es el derby para el sábado. Sabiendo primero que tenemos que recuperar de un viaje largo a los muchachos. Un partido bastante, bastante intenso. Entonces, primero recuperar y después vamos a ir nosotros tratando de la manera de buscar cómo hacerle daño a un gran equipo como FAS. Y obviamente fortalecer lo nuestro, que al final eso creo que también marca diferencia a la hora de jugar contra este tipo de equipo. Por otra parte, respecto a la preparación de este partido, habló Guillermo Estradela, ex futbolista de los asociados, pero que ahora defiende los intereses caleros. No he podido ver mucho los partidos de FAS desde que han cambiado el técnico. Sí conozco a la mayoría de los jugadores que están ahí. Sé con la dinámica con la que juegan y con la intensidad. Se viene un clásico que así lo vamos a vivir todos. En nuestra casa, donde tenemos saldo de ver con nuestra gente, que nos ha costado un poco aquí en nuestra casa. Pero con la mentalidad fuerte, con la confianza en lo que venimos haciendo. Y en el trabajo que vamos a hacer esta semana para poder solventar lo que no podemos hacer en nuestra casa. Por último, Juan Carlos Sargueto también analizó el duelo. Para mí creo que va a ser la primera vez que voy a estar en ese derbi aquí de local. Ya jugué allá en el quiteño. Ahorita va a ser la primera vez aquí en el estadio, en el Calero Suárez. Y espero hacer las cosas bien. Lo primero, ganar como equipo. Y lo segundo, poder aportarle lo que yo sea para el equipo. Para así poder sacar resultados positivos, que va a ser bastante importante para nosotros. El compromiso entre felinos podrás verlo a través del líder en deportes de El Salvador. Con edición de Sergio Salgado, Tigus Portos, Odir Arreola. Pilsener, el corazón de El Salvador. Bueno, un duelo bastante atractivo. Los dos vienen de ganar. Metapan con cuatro goles. Club Deportivo FAS también con cuatro goles en esa última fecha. En ese derbi de Occidente estaremos atentos de ver quién suma tres puntos más. Importante para FAS que intentará salir de esa cantidad de puntos de media tabla que ha obtenido hasta el momento. Pero, bueno, volvemos al tema del orden de las prioridades. Porque más allá de estar en acuerdo o desacuerdo con el tema del regreso del alcohol a los estadios. Es también mencionar por qué no se organizan así como para hacer volver esto. y hacer ingresar más dinero a las arcas de los clubes. Como también presionar a los equipos, a todos aquellos clubes que tienen deuda con sus jugadores. Para el caso de Platense, ¿por qué no el directorio de la Primera División trata este tema con urgencia y con prioridades? Jerry, ¿cuál era su planteamiento? A ver, vamos a decir un ejercicio. Agarremos un equipo en general. Águila, por ejemplo. Agarremos Águila. ¿Cuánto podría estar? Y tomemos en cuenta que no todas las taquillas son iguales. Está la taquilla contra Alianza, contra Firpo, contra FAS, digamos. ¿En San Miguel o en el Cusca? Pensemos en el mejor panorama. O sea, porque no quiero ser fatalista. ¿Cuánto podría ser el ingreso de Águila en una buena taquilla? O sea, 25 mil dólares, pensemos, en este momento. Si hay cerveza, ¿cuánto podría mejorar eso? ¿Un 20%? Habría que tomar una medida de cuántos de los que asisten toman. Pero estamos hablando de términos. Imaginemos de que fueran 5 mil dólares por 4, porque estos son los mejores 4, estamos hablando de 20 mil dólares. Estamos hablando de si crece un 20% la gente que llegaría al estadio por la cerveza. Y le agregamos ese mismo 20% a las taquillas que son más bajas, que incluso hemos visto. Yo creo que no ya venía 5 mil dólares. Entonces le subiríamos mil dólares. Pero estamos haciendo condescendientes. Entonces, Águila aumentaría de su taquilla entre 25 mil y 30 mil dólares. Y pensando que todos los equipos, pongámosle 25 mil, porque hay equipos como Alianza y Fas que podría mejorar. Y estoy seguro que hay otros que ni siquiera en la mejor taquilla le va de esa manera. Pero estamos hablando de un promedio de 25 mil dólares por 11 equipos. Sí, a ver, en el mejor de los panoramas, ¿sí? Estamos hablando de 275 mil dólares. ¿Y qué tal si uno de nuestros patrocinadores, por poner una marca, se convierte en el patrocinador oficial de la liga? ¿Qué tal si esa plata la llevas directamente a la liga como una gestión comercial? Y eso, en lugar de ser 275 mil, porque estás hablando de un patrocinio de liga, le pones 350 entre 11 equipos. Generás de forma automática, sin estar socando, más de 30 mil dólares en gestión comercial. Y sin los riesgos de que costaría una tragedia como la del Cuscatlán hace año y medio. A ver, si dentro de estas condiciones, porque es probable que te diga, mira, es necesario vender. Ok, pero ya te volvés creativo, pero a través de una gestión comercial. O sea, a ver, solo es una locura lo que estoy planteando. No, 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 es todo menos una locura, Jerry. Es que lo que pasa es que la liga necesita, la liga necesita un departamento de comercialización. Eso es lo que pasa, necesita un departamento de comercialización que pueda tener en algún momento una expertise en cómo generar una presentación comercial, una presentación de negocio en donde puedas potenciar aquellos y puedas exaltar al fútbol nacional en aquellos escenarios en los cuales de verdad hemos visto un muy buen ambiente exponer aquello que, por ejemplo, los cuartos de final, semifinal del torneo anterior que fueron espectaculares. Era un excelente momento para hacer una presentación comercial de manera profesional y que puedas de repente poder ir a las diferentes marcas para comercializar la liga y que en un modelo premier, que se adjudica a este tipo de modelo en el cual el dinero ingresa a la liga y después es repartido a los equipos, en este modelo premier, pues todos tengan una posibilidad de obtener fondos. Pero esto arranca del esfuerzo y de la inversión en un equipo que se dedique específicamente a esto, porque si no arriesgas en contratar a un equipo específico para eso, pues no lo vas a conseguir. Esto para mí debe ir paralelo a este tipo de decisiones del ingreso de bebidas alcohólicas al estadio, porque tampoco hay que satanizarlo, ¿no? No, en absoluto. Porque de una u otra forma, sí va a generar algo manejado de la manera correcta. Exactamente. Y si el permitir las bebidas alcohólicas no lleva el apellido de manejarlo de la manera correcta y responsable, pues entonces sí no estamos en nada. Son muchas decisiones. Y como vos decís, no es la bebida alcohólica, es la persona. Es la persona, la responsabilidad. La responsabilidad que vas a tener. Pues usted decía, y yo tengo amigos, incluso, bueno, cuando hemos ido como aficionados probablemente te has tomado una cerveza, incluso en partidos internacionales que hemos tenido esa oportunidad. Y entonces, aquí es donde vos decís, ¿cómo se comporta la persona? ¿Cómo debería de la persona tomar esto? O ¿cómo saber que una persona no se tomó más de tres cuadros? Por ejemplo, y es bebida alcohólica, son cuestiones que no deberíamos estar dando nosotros. Además, te hago una pregunta, Kevin. ¿Cuántas veces vos viste una campaña, no solamente de la liga, de los clubes, para un buen trato o para un buen consumo de alcohol en los estadios? Pues te digo, al final, puedes hacerlo con moderación, si no hay ningún problema. Y como dicen, no hay que satanizar eso. A lo que voy es, en paralelo también lleva la parte deportiva. Eso es lo que hemos hablado, el orden de prioridades. Si a los clubes les favorece que haya venta de bebidas alcohólicas, ok, está bien. Ellos tienen sus razones, tendrán sus números. No sé si detallado o más allá de la tesis que hay con toda la cara. Porque hay equipos que aunque vendan en el estadio, igual no le sacan provecho a esa venta. Eso es otra cosa. Diferente que vos me digas, mira, implica el estímulo a que la gente vaya al estadio, pero además nosotros nos quedamos con un porcentaje de la venta. A ver, va cambiando. O sea, sume, suma. Y de paso, imagínate si es una gestión comercial. El hecho de decir, mira, el próximo torneo yo ya cuento con 25, 30 mil dólares fijos. No va a estar esperando de que si llegó o no llegó la gente, si el equipo estuvo bien o no estuvo bien. Son muchos temas. O sea, el principal al final era el orden de las prioridades. Yo sí creo que históricamente el alcohol, las cervezas ha estado ligado con el fútbol. Pero, bueno, hay ejemplos. Otras ligas, como lo decía, además de los mundiales, Kevin, en España, en Argentina, durante 22 años estuvo prohibida la venta de alcohol en los estadios. Regresó en el 2022. Pero, ojo, y se mantuvo Quilmes siempre patrocinando la liga y regresa con una cerveza que no tiene un porcentaje de alcohol. O sea, al final. Y desde el 2020, para mí, la verdad, a excepción de 4 o 6 partidos en cada temporada, todos parecen como que si seguimos en pandemia. Así es que tanto la excusa de hacer volver al fanático al estadio, o no lo creo, porque yo veo estadios vacíos, a excepción de 4 partidos. O sea, me parece que hay una... ¿Cuál es el esfuerzo adicional? Si el esfuerzo se limita, es que con la venta de bebidas alcoholes se arregla todo. ¡Oh! O sea, que eso te lo diga el gerente de la marca. Pero que no te lo diga el presidente de un equipo, que su obligación es dar un buen espectáculo futbolístico. Es una de la gran cantidad de decisiones que se tienen que tomar. Y no la principal. Es el enfoque que se le está dando en este análisis, en esta mesa. No es la decisión principal. Es una de las decisiones, pero no es la decisión principal. Y lo otro es que si hablamos de resultados, antes que irnos a una hipótesis generada en Inglaterra, primero hay que ver los resultados acá de los últimos meses, en el último año y medio. Y eso sí tiene un resultado positivo. Veremos cuando suelten la información, si hay un estudio previo también, porque esto lo desconocemos, además del trabajo de la tesis. Un estudio en la Liga Salvadoreña. Vamos a esperar noticias. Y seguimos esperando las noticias del descenso. También, por cierto, si nos están viendo parte del directorio, ¿qué va a pasar? ¿Habrá o no habrá descenso? Porque nadie de las autoridades nos aclara este tema para los dos torneos. Tenemos noticias para ustedes. Nos hemos extendido en este tema. Pero al final queremos recordarles que en el siguiente bloque estaremos hablando del duelo que se viene entre Alianza y Luis Ángel Firpo. Pausa, ya volvemos.